¿Quién está liderando la batalla por la industria energética en América Latina? Bueno, en ATV Explica te traigo datos interesantes que podrían cambiar tu perspectiva. China está dando pasos gigantes en la industria energética latinoamericana y esto está haciendo temblar a la Casa Blanca. Las inversiones en Pekín en materias primas, energías renovables y el litio están cambiando el juego. En los últimos años, China ha fortalecido sus lazos económicos y de seguridad con países como Brasil y Venezuela, superando a Estados Unidos como el principal socio comercial de Sudamérica. América Latina exporta a China productos clave a cambio de inversiones masivas y préstamos. Desde 2000 hasta 2018, China ha invertido alrededor de 73 millones de dólares en el sector de materias primas en la región. ¿Y el litio? Pekín está apostando fuerte en la producción de litio en Bolivia, así como en Argentina y Chile, controlando alrededor del 70% de la producción mundial. Esencial para las baterías de vehículos electrónicos. Power China, la empresa estatal china, ya tiene 50 proyectos para 2022 y el Banco de Desarrollo de China financia proyectos solares y eólicos en toda Latinoamérica. Entonces, ¿quién lidera la carga en la industria energética latinoamericana? China está tomando la delantera. ATV explica. ATV explica.